Tiene cara de sapolote Vamos a esperar a ver si alguien lo reporta Vale, hola Pancracio, ¿cómo estás? ¿Estás en el Pancracio? ¿What? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pancracio? ¿Qué dices? Ahora Piki, ahora Piki lo mira Ahora Piki lo mira Lo huele, lo tapa Lo tapa, nada más para que no lo... ¿Hola Piki? ¿Hola? ¿La matamos? ¿What the fuck? Pancracio me volvió a mirar los cuerpos Ahora como de hoy se multiplicó Escucho como que hay alguien, ¿sabes? Escucho como que hay alguien Me salgo, me salgo ¿Me arriesgo? No No, en calle iba a salir Esto es muy duro para mí Pero aunque soy chanekilover Tengo que decir que es Pinky Chan Está muerta Está muerta ¿Qué pasó a Pinky Chan? Está bien fiesta Mis sentimientos cuando me enteré Que Pinky Chan murió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no reporté ¿Quién reportó? Yo Dinos qué pasó Si tú reportas, escúpido O sea, ¿qué encontraste? ¿A quién? Yo digo que a Piki y Gabi Estaban en electricidad ¿Pancra? ¿Y Gabi en electricidad? Pancra, bye Esto es lo que opino de Pancracio Cortenle la cabeza Adiós ¿Qué número es Pancracio? ¿Qué número es Pancracio? Pancracio es dos No Ella votó por el dos No ¿What? ¿Cómo que nadie fue eyectado? ¿Quién votó por el dos? Ok Esto está peligroso No, la verdad es que no Soy buenísimo ¿Qué dice? Uy, me espanté Voy a sabotear electricidad Me meto en alcantarilla Aquí puedo ver Es pa... Es Timo, es Timo, es Timo No mames ¡Güey! ¡Alguno de ustedes todos! ¡No mames! ¡No mames! Acabo de dar click Sin querer Y voté a alguien No sé qué número voté Ah, yo es latino ¡Listo! ¡No mames! Ok Somos inocentes Lo que significa Que somos inocentes Vamos a ir a hacer una de estas tareas ¿Por qué Pinky y Flex Estaban besando? ¡Ese es mi hombre! ¿Cómo? Maldita sea, otra vez Voté por alguien a lo random ¿Por quién voté? Ah, voté por Pancracio ¿Qué? Voté por Pancracio sin querer Sí, voté por Pancracio Es Pancracia Pero voté por Pancracio sin querer Sí, eso sí Es Pancracio Es Pancracio Es Pancracio Ok, antes de que lo voten Quiero mencionar Que por qué Flex Estaba besando con Piki Es mi hombre ¿Cuál? ¿Qué te va a pasar? Todos muy muy pegados Por eso presioné el botón Ah, mira No era Pancracio Mira, sirvió una p*** Una pizza ¿Qué? ¿Qué? ¿La p*** pizza? Tampas Mira cómo ocurre Pancracio Du, 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 du Cortes comerciales ¿Sabías que el 60% De las personas En mi canal No están suscritas? ¿Por qué no te suscribes Y activas la campanita? O sea Es gratis Y te regalaré un pan Y además de eso No olvides suscribirte A mi canal de Roblox Donde subiré videos De Roblox constantemente Y además de eso No olvides que tengo Twitch Hago directos en Twitch Todos los días A las 6pm Muah Ok Yo estaba aquí con ellos Con Silvio y con Flex ¿Saben jugar chinchampú? Sí Pero pasó Ok Vamos a jugar chinchampú ¿Ok? Va Ok Eh ¿Por qué no? ¿Lo pongan en el dedito? Ok A la de tres Tienen que poner el dedo Hacia arriba o hacia abajo Tienen Estos papel y estas tijeras No, pero es chinchampú Eso no es piedra O sea, haz de cuenta Que si todos ponen Hacia arriba Y Gravi pone Va, va, va Ya entendí Vale Una Dos Tres Abajo, abajo Gravi Cambió el dedo Gravi cambió el dedo Sí, sí, sí No lo vi Pero hay que echarla Adiós 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 Hazte chiquita Hazte chiquita Adiós ¡Garavus! Yo quería hacer un buen Fucking asesino Para tu video Silvio Y me expulsas Bitch ¿Eras Silvio? ¿Por qué tanta agresividad? Una vez más Somos gays Inocentes Así que tengo que hacer Mis tareas Aparentar que no soy malo Mi primera tarea Es arreglar cables En seguridad ¿Dónde está? Ok Ok No mames ¿Dónde está? ¿Dónde está la seguridad? O sea, ¿dónde se llama security? Ah, mira, mira Ah, vale Acá está la luz Ok, acá la voy a reparar Es que no veo nada, güey Está todo súper ciego aquí A ver Reparamos luces Miramos un poquito ahí Como acabamos de ver A Pancracio pasar Le valió Le valió que estuviéramos Reparando luces ¡Ajá! Ah, no hay nada Lo estoy viendo con la cámara La cámara trasera ¿Por qué me está siguiendo? Hola, Pinky ¿No será que hay un cuerpo aquí? ¡Ajá! No hay nada Ah, no había hecho esta misión ¡Qué estúpido! Descargando archivos Vale No pasa nada Tres Dos Uno Perfecto Menos mal Hola, Gravi ¿Cómo estás? Vale Weapons ¿Dónde está? ¿Dónde es armería? ¿Dónde es armería? Aquí tengo una misión Ah, se pararon Aquí, aquí, aquí No entiendo lo de las misión No sé dónde es armería Creo que es el único lugar Que sí no sé dónde queda ¿Tú sabes, Flex? Esto es navegación, güey Ah, mira, aquí sale que Oh, my God Déjame hacer una misión ¿Por qué me estás siguiendo Todo el rato tú, Pinky? Voy a sentarme aquí A esperar que el destino me lleve Mirándola a nada Oh, my God Te voy a botar a la miércoles, Pinky ¿Por qué estás todo el rato aquí viéndome? Ah, se sentó en mi silla Hola, Pancracio Estornudo random ¿Cómo estás? ¿Por qué me miras? No confío en ti No sé a quién No sé a quién A quién echar A Pinky Charo Al abuelo No tengo idea Voy a alejarme de ello Ah, creo que es armería ¿No? Tengo Descargar Ok Aquí Podría ser el fin Del hombre araña Tengo una misión aquí Bueno Ah, ya arreglé los luces Y sigo sin poder hacer Mi maldita misión Dios mío ANDERSON Tengo también Damiento de la hija CC por Antarctica Films Argentina